Advertencia, este contenido puede no ser apto para algunas audiencias, se recomienda discreción. El tipo simplemente se comió un pájaro muerto lleno de gusanos. Reddit pregunta, ¿qué has visto y te has arrepentido de ver al instante? Caminando a casa a mitad del día, ve un automóvil con sus luces intermitentes en un callejón, miro y lo a este viejo tipo en la posición de sentadillas junto al auto, en ese mismo momento vi salir un pedazo de popó, debí haberse ido caminando. Un chico en Twitter que se divertía con su aspiradora, y una mujer comiendo un ratón vivo mientras está vestida como un gato, este es su fetiche, los crujidos, sorbos y chillidos nunca dejaron mi memoria. Ese gif de un cochecito con un bebé rodando hacia las vías del metro, eso me persiguió durante un año hasta que leí la historia del bebé que sobrevivió milagrosamente ileso, ha sucedido en Melbourne. Un tipo que se puso las gafas y dijo que se iba a meter en esa parte del cuerpo femenino y luego procede a meter toda la cabeza en el genital de alguien. Vi el genital de mi esposa reventado en mi visión periférica mientras caminaba alrededor de la cama del hospital, tomó bastante tiempo para que eso dejara de tener efecto en nuestros momentos divertidos. Me mostraron un vídeo de una mujer estirando su parte trasera, llenándolo con cereal y leche, y otra chica comiéndolo con una cuchara. Existe este sitio web dedicado a esto llamado Bootsmoties. La chica pone leche y cosas allí, algo de fruta, luego salta, se divierte un rato con un tipo. Luego procede a vaciar todo en unas tazas y las beben. Cuando era joven, mi madre tenía gripe estomacal. Yo era el único en casa y ella me gritó que le trajera un recipiente para vomitar. Entré en su habitación mientras ella intentaba llegar al baño, le pasé el recipiente para vomitar, se inclinó, y una ametralladora roció caca por todas partes. Mi mamá es una mujer grande, y fue muy desagradable. Tres hombres uno martillo. Tiene que estar entre los cinco peores vídeos que he visto. Los psicopatas incluso están en Wikipedia. ¿No busques eso en Google? Mi hija me mostró una foto y antes de que pudiera mirar hacia otro lado, se quemó en mi memoria. Me estremecí durante dos semanas después de verlo. Era una foto de la cabeza de un hombre calvo. Le pusieron tapones para el cabello. Todos los tapones se infectaron y el cabello se cayó. Filas y filas de pequeñas pústulas por toda su cabeza. ¿No lo busques en Google? Observé a un compañero de trabajo ser golpeado en la cabeza por una pieza de metal de 25 libras que se movía demasiado rápido y los primeros ayudantes intentaban darle RCP. Nunca vi la muerte antes de eso y espero no volver a verla nunca más. Ver a alguien morir en sus veintes es algo que tampoco quisiera que nadie más experimentara. Pedí prestado a mis padres el fin de semana pasado un camión. Es un camión nuevo que nunca antes había conducido. Fui a sincronizar mi teléfono con él. Se conecta a uno de sus teléfonos. Y dice, XXX video. Gran P para Abue. Me quedé ahí mirándolo por un minuto. Confundido por lo que estaba viendo. Preguntándome si era mi teléfono. Pero no. No me gusta ese tipo de vídeos para adultos. Espera. Eso significa. Cuando mi esposa dio a luz a nuestro primer hijo, fue una cesárea de emergencia después de 32 horas de trabajo de parto. Mientras continuaba la cirugía, colocaron esta cortina entre su mitad superior y su mitad interior. Y aunque fui arrastrado para estar en la habitación con ella, me aconsejaron que no mirara por encima de la cortina. No me dolería si lo hiciera. Pero no era una buena idea. Decidí echar un vistazo justo antes de que sacaran a nuestro hijo. Probablemente fue la cosa más horrible que he visto en mi vida. Sacan todo el útero. Sacan al bebé del útero y luego lo vuelven a colocar. Madre santa. Era como mirar a la boca del diablo. Ver a mi gata con un agujero infectado en el estómago y un trozo del costado de su cola desaparecido después de haber estado desaparecida durante tres semanas. Ella simplemente entró por la puerta trasera luciendo completamente hambrienta y deshidratada como si no hubiera nada malo. Pero siguió acostada para lamerse y vi sangre en su cola. La llevamos al veterinario. De alguna manera se recuperó por completo y le está yendo realmente bien sorprendentemente. Eartlinks. El documental narrado por Joaquín Fénix. No es que no esté de acuerdo con el punto del documental, pero es tan horrible de ver. Tuve que verlo en varias sesiones para superarlo y la primera vez solo lo hizo unos 14 minutos. Es el peor documental absoluto que todos necesitan ver. No soy vegano de ninguna manera, pero seguro cambió mucho mis hábitos de compra y alimentación. Vídeo de un hombre cortando una rama en una escalera y siendo golpeado por dicha rama al caer. Inmediatamente corta la cara del tipo hasta el punto que se abre anchamente, y el médico lo examina. El vídeo de división facial se coloca al final de muchas formas diferentes de vídeos de trauma facial. Leí la historia más inquietante en algún lugar profundo en Reddit. Se trata de una chica que pone carne podrida y gusanos dentro de sí misma. Sí, realmente lamento haberlo leído. Hay un canal en YouTube de un tipo que hace cosas repugnantes para atender clics y supongo que fama que probablemente no sea nada menos que una autolesión real. No tengo idea de cómo se llama el canal. Tenía una transmisión de The Aduing Door que un lado mientras reproducía algo en mi otro monitor. El vídeo que vio primero fue el chico comiendo una paloma muerta llena de gusanos que él cocinó. Miré hacia otro lado en su mayor parte porque la comida agora es uno de mis límites, tuve que minimizar la ventana también después de un par de segundos y un segundo mordisco, luego el tipo inevitablemente comenzó a vomitar porque se comió una paloma muerta llena de gusanos. Bajé el audio y esperé a que terminara el segmento de este canal, se sintió como horas. También vio un segundo vídeo donde el chico comió lo que aparentemente son cosas que los búhos u otras aves vomitan porque no pueden digerirlo, en su mayoría pelos y huesos de ratones. El tipo también se lo come, lo vomita de nuevo, yada yada. Un vídeo de los genitales de un hombre siendo comidos por un perro mientras está vivo. Sus manos están atadas a la espalda. Dos hombres pisan cada una de sus piernas para mantenerlas separadas. Otro tipo está tratando de ponerle un paño a la boca. Supongo que para evitar que haga demasiado ruido. Me pregunto que hizo para merecer eso. Mi madre teniendo relaciones con uno de sus clientes en el sofá y el tipo le preguntó si quería unirme. Yo con 5 años en ese momento y corro de regreso a la cama. Estoy bien, esto sucedió hace mucho tiempo, 30 años en realidad. Era un hecho habitual en mi casa ya que mi madre era prostituta y stripper para traer hombres aleatorios a casa. Finalmente se detuvo después de ser arrestada por prostitución cuando yo tenía 7 años y fue a la cárcel por un mes. Sabía sobre el sexo y lo que hacía mi madre cuando tenía 5 años, así que no fue tanto como un shock, pero ver a tipos particulares interesarse por mi, fue bastante impactante. Algunos eran amables al respecto, querían comprarme juguetes, etc. Ahora todo está en el pasado, mi madre se fue hace mucho tiempo y mis padrastros no existen, excepto uno. Él fue quien me salvó de mi madre. En mi clase de biología de primer año de la escuela secundaria tuvimos algunos jervos de mascotas para algún evento de clase y cuando estaba acariciando a uno cayó al suelo. Parecía un poco sorprendido por la caída, pero parecía estar bien. De hecho, comenzó a moverse mientras yo me inclinaba para levantarlo nuevamente. Incluso pudo correr. Justo debajo de mi rodilla. Crujido pop. Levanté la rodilla para que me arrojara un chorro de sangre en la cara por la boca, ya que sus convulsiones finales y espásticas hicieron que se retorciera cuando sus últimos nervios reaccionaban. El jadeo chillante cuando sus pulmones solo intentaron hacer lo que habían hecho todo este tiempo, pero cada jadeo gorgoteaba mientras se despejaba para rociar otra fuente de sangre. Después de unos pocos aerosoles ambientales, solo estábamos escribiendo, y luego silencio. No recuerdo quien estaba en esa clase conmigo, pero hasta el día de hoy me siento como un asesino por todos los gritos de las otros adolescentes. Sé que no podría cazar si fuera necesario. Moriría en la naturaleza. Fue pequeño, pero ese momento solo solidificó mi disgusto en películas, programas particularmente horripilantes. Vi a un hombre caer 200 pies. Tenía 11 años en una competición de parapente con mi padre. El hombre venía a aterrizar en una zona y su dosel se derrumbó, cayó como un ladrillo frente a todos, incluso frente a su padre. Tomó una hora para que llegara la ambulancia. Cuando la agente llamó a los paramédicos, pidieron específicamente un helicóptero ya que estábamos en una ubicación remota y tomaría mucho tiempo para que llegara una ambulancia. Una mujer y dos hombres lo mantuvieron vivo mientras él estaba acostado en el regazo de su padre, murió dos minutos antes de que llegara la ambulancia. Era mi undécimo cumpleaños. Guau, llegaste hasta aquí, gracias por entonarte con Radio TV, si el vídeo te gustó deja tu like y suscríbete, siga, arroba Radio TV, hasta la próxima.